Estamos de retorno, tenemos entrevistas desde Santa Cruz y vamos a hablar de una feria que se está desarrollando, se va a desarrollar en todo caso en el departamento de Santa Cruz para mujeres emprendedoras. Y es que a veces hay algunas profesiones que están muy relacionadas solamente al sexo masculino, a los varones. Sin embargo, las mujeres también están empezando a mostrar su trabajo y a veces esto resulta complicado. Por ello se están organizando en esta primera feria de mujeres emprendedoras, queremos conocer los detalles que nos cuente. De hecho, ya nuestra invitada que se encuentra en los estudios de Aviala Televisión en Santa Cruz está con nosotros Eliana Bertón, presidenta de la Cámara Internacional de Mujeres Empresarias de Bolivia. Eliana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gabriela te saluda desde La Paz y, bueno, bienvenida. Querida Gabriela, buenas noches. Aquí desde Aviala a toda nuestra querida patria, un gran saludo. Un gusto que nos acompañes. Y quiero empezar la entrevista, si me prometes, Eliana, precisamente sobre este tema. ¿Cuán difícil es para la mujer este tipo de emprendimientos? Mujeres valientes, emprendedoras, que las estamos viendo ya con otras facetas. Por ejemplo, veíamos el tema de la carpintería y algunos aspectos más, pero ¿eso le cuesta? ¿Eso ha sido un trabajo? A ver, comentanos un poquito, Eliana. Bueno, te comento, Gabriela, y para todo nuestro país desde Santa Cruz, decirle que la Cámara Internacional de Mujeres Empresarias de Bolivia, CIMEP, es la que ahora tiene su primera versión de feria, promoviendo justamente que las mujeres puedan mostrar su producción a todo Bolivia. La Cámara promueve la empresa, el emprendimiento, para que la mujer pueda crear su propia empresa y tener su propia marca. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora desde la Cámara Internacional de Mujeres Empresarias de Bolivia, CIMEP. Bueno, Eliana, y a partir de ello, ¿cómo ustedes se organizan? ¿Cómo se ha tenido el contacto? ¿Cuál es el tipo de trabajo logístico también? Porque esto se va a demostrar a través, decíamos, de esta primera feria de mujeres emprendedoras. Entonces, hay ese interés de las mujeres, es decir, sí, yo puedo demostrar y tengo esto, y ese es el trabajo que yo realizo y lo inserto también en la sociedad. Mira, Gabriela, nosotros como Cámara, como Cámara hemos estado organizando, hablando con diferentes mujeres y nos hemos dado cuenta tanto conocimiento que hay en las mujeres y hemos querido apoyarlas para que ellas puedan desarrollar desde sus propios conocimientos, todo ese trabajo que tienen y que a veces están trabajando con un salario, pero sin embargo tienen ese conocimiento y lo desarrollan de manera escasa. Entonces, ahora nosotros estamos promoviendo que lo hagan. Tenemos sectores muy importantes que son en el cuero, que son en las artesanías hermosas, chiquitanas, que vamos a exponer en esta feria el 17 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tenemos acá unos trabajos artesanales en piedras preciosas, tenemos cuero, gastronomía en sus diferentes formas increíbles, la chocolatería, la pastelería, tenemos lámparas bellísimas. Es increíble cómo las mujeres saben producir y hay que apoyarlas para que ellas puedan crear su empresa, puedan crear fuentes de empleo y puedan ellas aportar al país también con sus impuestos. En eso estamos trabajando y tenemos que ayudarlas en el tema impositivo que era lo que vos me decías al comienzo, cómo es que se anima, cómo es que cuesta para la mujer, sí, cuesta mucho. La mujer tiene un poco de temor crear empresas justamente por el tema de impuestos. Y la Cámara ya estuvo con impuestos nacionales en La Paz y vamos a dar un taller, van a venir de impuestos nacionales para darnos un taller de dos días, para que la mujer conozca cómo elaborar o cómo hacer un seguimiento a su contador o auditor. Estamos en ello, Gabriela. Si me permites una consulta más, Eliana. A ver, comentanos cuándo arrancan los detalles de esta primera feria de mujeres emprendedoras y así podamos hacer la invitación también para quienes nos están viendo. Bueno, la feria arranca este sábado 17 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Invitamos a todo Bolivia a venir y participar, a conocer el trabajo de nosotras las mujeres, a darnos apoyo adquiriendo los productos de alta calidad que se están viendo. En el momento en pantalla podemos ver esa mueblería que se ve tan hermosa, en madera de pino. Hay tantas cosas por ver, hay textiles, hay ropa de trabajo, jeans, poleras. Hay muchas cosas que hacen las mujeres y que nosotros tenemos que apoyar para que se vuelva una empresa, para poder crecer. Hecha está la invitación. Entonces, para todos los que nos están viendo y a tomar en cuenta también esta iniciativa que tienen las mujeres y se muestra pues esta primera feria de mujeres emprendedoras. Muchísimas gracias, Eliana, por habernos acompañado y cuando gustes, bienvenida a Villela Televisión. Muchas gracias, Gabriela. Invitamos a todos a la FEME 2018, todos los productos con marca boliviana, el turismo que venga y nos visite. Vamos a estar en un lugar muy bonito donde vamos a poder mostrar nuestra producción. Muchas gracias. Gracias, Eliana Bartón. Desde los estudios de Villela Televisión en Santa Cruz, como presidenta de la Cámara Internacional de Mujeres Empresarias de Bolivia y nosotros queríamos conocer esta iniciativa que se la presentaba hoy también en Santa Cruz para este fin de semana, tomarla en cuenta. Muchísimas gracias, Eliana. Buenas noches. Gracias, querida Gabriela. Buenas noches, Santa Cruz y Bolivia.